Y hola que tal amigos, Youtube veremos aquí Submina Nectose trayéndoles, bueno continuando con un gameplay más de The Last Man Standing, estoy acá con Satanás, salúdale Satanás Mentira, yo no estoy aquí, no, no le crean Se mamó, ya está invitado todavía, dice que no está, se mamó Bueno vamos a darle a este juego, obviamente le estamos trayendo por segunda vez acá al canal, no sé si lo traigo más continuamente, pero bueno depende de ustedes, ¿no? Y pónganme en los comentarios si desean más de este juego, y también ahí en la descripción está el canal de Satanás por si quieren suscribirse Nectose juega con Zeus, Nectose Juega micro, no, pues pa' qué micro está esto, no, se mamó Bueno también nos falta traer gente, obviamente para este juego, estaría Arturito, y pues no sé si esté con Arux, o esté Mastordeo, pues no sé, ellos a veces entran, muy rara vez se les encuentran Pero es necesario tener a dos más, porque este juego pide, o juegas con un amigo más, o juegas con tres amigos más, para hacer un grupo de cuatro Y si no, pues te fregas, juegas solito, ahí abandonado Pero bueno, vamos a ver Esto no es Destiny ¿Acá? No se puede jugar Esto no es Destiny, no se puede dejar de tres Debería, maldita sea, pero bueno A ver, vamos a ver cómo nos va el día de hoy en esta partida, si es que encontramos rápido partida y si inicia rápido Porque bueno, corrigieron algunos errores y también le bajé las gráficas ¿Por qué? Porque este juego, pues es muy tramposo O sea, que yo los tenía las gráficas al máximo Que era para el pasto y los árboles Y pues donde estoy parado ahorita debería haber un montón de pastito elevado Y si yo me agacho, ¿no? Yo me agacho acá, pues no me vería la gente Pues ahora, pues si tú le bajas, ya no aparece Y pues te das cuenta que cuando tú te escondías en ese pastito Había gente que decía, este imbécil, ¿por qué se está echando ahí? Y te matan Se mamó Y pues otro truquito Otro truquito que había acá en este juego era Que cuando tú te ibas a los postes Te podías trepar No, aquí pues ibas trepando y trepando Pues ya lo quitaron, ya no se puede Pues ni modo, ya no se puede Esta huevada, ya, ya, ya Ahí está Satanás, vamos a ver su traje Satanás Se mamó Pero sí, sí, el truco El truco este de que si yo me agacho Tú te puedes impulsar A ver, probemos A ver, vamos a la casita La casita Acá, ¿no? Verdad Yo me trepé al techo A ver Cuélate, güey No más arriba, güey, no más arriba Se me quedó ahí No se para Ahí está Ahora sí Ya Espérate Dios, yo había subido Ah, está madre Sube, mierda Ah, no Sube, sube Sube, sube Lo logré A huevo A huevo Me pongo a bailar Mira Ahí está Es verdad En el anterior gameplay Pues tenía otra ropa Ahora ustedes pueden ver Tiene una máscara bien chuchona Un trajesote así Dices No mames Pinche Nektor, güey Se volvió un mercenario Yo soy un pinche Dime que del desierto Así, tipo Mad Max Tipo Mad Max Se mató Y pues yo me pongo a bailar así Why you fucking lie Oye, güey Mejor baila el pasito perrón, vamos Se baila el que está perro Se mamó el pinche Y bueno Ah, no más ¿Cómo te subiste? ¿Cómo te subiste acá, güey? Pues por esta puerta de acá Que está más bajita Ah, no más Ah, sí, sí Ah, se mamó Ah, el otro se sube por el capó No, pues me pongo a bailar Entonces baila que está perro Con este cae Mira, mira Para todo el público Espérate, espérate Ahí, para todo el público Mira Bueno, mientras tanto Podemos ver acá Algunos que recién están jugando Otros se me hace que han creado Otras cuentas Porque han sido baneados Por tramposo Hay otros que sí son Así como este Legítimo Que es nivel 2 Este nivel 6 Bueno, pues este tiene Mi 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 La de Samir Yo la tengo pero la normalita Porque le cae a mi mascarita Mira, mira los idiotas Todos se ponen a bailar Yo también bailo Pero mira Te bailo Mira Y va a empezar Vámonos a la bebe Me está pegando Y bueno Pues yo configure también Mis botones Ya lo tengo mejor configurado El mapa por ejemplo Lo abro con Con el botón Unos botones secundarios Que tiene mi mouse Y El arma La modificación del arma También lo abro con el otro botón Y bueno Ahora estamos En la parte de abajo Vuelve tu tos Ok No, resto de esta la mierda La refería a Isil Vale Verga la vida No Ni modo Ah mira Acá hay otra arma Pero yo me la agarré Ah nomás Es la misma Yo quiero Es la misma Yo no tengo arma Esa, esa, esa Ahí te gracias Ah nomás Pero si es el disparo único Es que Tengo La misma También No pues dando la vuelta Me encontré una de acá Pero no tengo munición Yo tampoco Pura de pistola En contra Listo ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Para allá Ya, para allá Para allá Para allá Usa tu presión Puta Más no llega Ni un pedo A ver A ver Tengo 30 balas Y 30 En otro cartucho Y en pistola Tengo 10 y 206 Qué abusito Bueno Lo máximo que hemos llegado Siempre en equipo Pues ha sido hasta el segundo Ay Dios Balas, balas, balas Al fondo Y como ya sabemos Jugar mejor Pues obviamente Lo hacemos mejor ¿Ves algo? Yo no veo nada ¿Ves algo? No No Vamos Tenemos que ir a La casa de la izquierda Sí, sí, sí A la derecha Me voy a echar Sí, sí, sí Vamos a la izquierda Vamos a la izquierda Porque si no Corre güey Corre 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 que nos mete en plomo ¿Quién es? Ah no Son las balas Ah espérate Espérate Ah no Voy a ponerme Mi mira Vale Yo estoy entrando a revisar Acá Escucho, balas Vienen, vienen Vienen, vienen Sí, sí, sí Están acá adentro Sí, escucho más pasos Te cuidado Te cuidado Me mataron No, no ¿Qué fue? Salgo y me muero Ni bien salgo Doy la vuelta Y ya me mataron Caramba Una granada Todavía me lanzaron Volé mil pedazos Fue Puta madre ¿Qué pasó? Antes se llevábamos bien lejos Bueno, es que siempre empezamos así Empezamos así como que Que mal Y pues de ahí vamos subiendo Y subiendo Pero bueno No importa Ya fue la primera partida Vamos de nuevo Y vamos a Yo voy a Yo voy a hacer los cortes No se preocupen Yo voy a hacer Cuando ya esté en la partida Así que Ya nos vemos en medio de la partida ¿Ok? Bueno Ya después de haber cargado Todo este recontra Super ultra No sé cuántos Esperando Pero bueno Ya cargó Y pues vamos a ver Si no nos matan Tan rápido Como el anterior Sería bueno No, iba a agarrar Esa escopeta Bueno, no importa No, no, no es la escopeta Es justo el arma Esta de un tiro Yo sé que la escopeta Por la forma No, no, no Estás equivocado Es Clark Kent Ah, no No, no sé Necesito bala Necesito bala Ahorita te digo Ahorita te digo Tendrán de formular Tendrán de formular Tendrán de formular Ya, toma Toda la de rifle Sí, sí, yo traigo toda la de rifle Ya Ahí va Ahí está Listo Sape, trabajo en equipo Ah, güey, ahorita nos mata Vale, que moramos a los 5 segundos No, se mamo Ahí hay más balas Sí, sí, justo en la cabeza Espera, ¿tú qué tienes? ¿SMG? Ajá Y yo tengo Encontré justo una Una cosa para ti Espera Un cargador Ajá Ahí está ¿Dónde estamos? Y si te das cuenta En la actualización Bueno, porque lo han actualizado Este juego Nos están poniendo Más al medio Ya no tanto a los extremos Más al medio Sí, güey Y eso es lo malo Porque ahora estás con más gente Yo me he topado Un montón de gente Sí, ya está La madre Ahora sí necesito Necesito balas De pistola Y yo de rifle Estoy metiéndome a la casa Ya del fondo Del frente digo Donde estoy Ajá Ya 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 no necesito Eso También hay como 20 armas Del mismo tipo Ahora sí tocan Da 20 pistolas 20 granadas 20, 20, 20 20, 20, 20 Ya me llamo Voy donde tú estás Dale Me encontraste algo interesante Armas Vamos avanzando Estamos bien al medio Pero Yo te sigo ¿Para dónde es? No me doy cuenta Caracho ¿Para allá? No, para allá Para allá sí Ya ven Ay, güey Ese no fui yo Vamos, mamá Ay, Dios Estamos yendo Hacia el supply No, no, no Ven, ven Ven para acá Ven para acá Decía que verifiquemos Si es que alguien Está cerca Al supply Bueno Está arriba, ¿no? Pero Aquí esperemos Un ratito Así como que Y que te cuento Voy a revisar acá Yo también Yo también necesito Más balas Voy a pegar un clip médico Siempre es necesario Puritas Ya es todo ¿Nos vamos? Ya, pues Vamos, vamos Para donde tú estás Vamos así Por el bosque Por el bosque Con unos Cinco árboles Nomás Por cada rango Si tuviéramos Todo el máximo Esto estaría lleno De árboles Pero La mayoría Son ficticia ¿Sí? Sí, creo Creo que Que no nos tiras El cine El círculo Se hace la pa' ahí Creo ¿Para cuál cine? En el centro ¿El cinépolis? O Cinemark No puede decir Ahí donde sabemos morir Cineplar Ah, no, no Ahí donde sabemos Disparan matando Siempre ahí en el cine Ahí en el cine La perruca delante Somos dos, puto ¿Estás solo? ¿En serio? Ah, la mierda ¿Qué pasó? Se habrá muerto Su compañero Está tirado al suelo Está a la izquierda Yo estoy viendo a la derecha No lo veo Está cerrado Ahora Peque mate Puto ¿Muerto? Sí, a huevo Me parece animación Como si recibiera daño Y no estoy recibiendo nada Sí, a veces pasa Es como que se quita ¿Tú crees pistola? ¿Por qué quieren la pistola? No, ya tengo ¿Pistola simple? ¿La normal? ¿La chiquita? Sí, sí, sí Sí, la chiquita Voy a ver si dejó alguna mira o algo A cojo nada más veo que ha dejado Sí, no importa Vámonos Antes de que se haga de noche Ah, no más que me que fuera Dingle Die Ah Oh, mira Spawné munición de rifle Dame un token Ya, ya, ya Para allá Está como decir Una mira y un agarre ¿No tienes mira? No tengo mira ¿No has recogido la ¿No has recogido la mira cost Que tenía ese goleón? No, no, no vi Había una ahí, tía Ah, no importa Ya fue Fui picaosa Fui picaosita Allá Perdiste Espera, espera Allá hay un campamento Puede que haya gente Al fondo también hay un campamento Plomo Pero está muy lejos ¿O es una piedra? Yo digo que vayamos a la derecha Y corramos Bueno Vamos Como cuando piensas que es un campamento Pero es una piedra ¿No? Pinche juego Cuando le bajas las gráficas No se nota O sea Realmente este juego Se tiene que jugar Con gráfico bajo En pasto Y en árboles Nada más Todo lo demás Pueden tenerlo al máximo Pero Esas dos cosas Como que Es muy tramposo ¿No? O sea Todos deberían tener igual En Pasto Pasto elevado Pero bueno Ni modo Este me importa ¿Por dónde se ha ido? Mientras yo escaló Dice que por acá Era el caminito Ya le metí escalado Por acá Hay un campamento Ahí ¿Hay alguien ahí? No veo nada Yo tampoco Uno tiene que estar revisando Derecha, derecha Sí, 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 sí Ya estoy acá Agáchate, agáchate ¿Seguimos corriendo O los esperamos? Mmm Creo que vamos arriba Busquemos un punto elevado Un punto para esconderse Vale La madre Lo malo que se atraca Este me Por acá Por acá Hasta que en una de esas Nos vamos a atraca A mí me pasó Una vez escapando Y me mataron Ah No me espera A ver ¿Dónde estamos? Estamos un poco A la izquierda Tenemos que ir aún A la derecha A la derecha es Para allá Sí Tenemos que como que subir Pero por acá No creo que se pueda Ah, no más Sí se puede Mira Sube, mierda Ay, no más Me cagaste Te impulsaste conmigo Dame unas manos Ay, no más Sí, me diste Las manos Se mordó Ah, no más Ahora Ya está Ah, se mordó Satanás Satanás Y sus poderes satánicos En los juegos Ay, güey Vamos adelante ¿Era nosotros? No, no Están disparando a la izquierda Ya está corriendo Ya lo vi ya Escóndete detrás De un árbol ¿Era? Ya lo maté Creo No, no lo maté No, no, no No lo maté Si no, no hubiera salir Ya lo vi, ya lo vi No veo al otro Estaba al fondo Ya no lo veo ¿Estás en el campamento? Ah, me mataron Polisquía De verdad No, no, no Y sigo cayendo Tamar Ese nos rodeó El otro está ahí Y se escondió Y seguramente El otro rodeó Bueno, llegamos en el 15 Pues no, está bien No mames Se mamó Ay, güey Una más Probamos Vamos a ver ¿Dónde llegamos? Ya fue Así que bueno Ya volvemos otra vez Cuando ya estemos ahí En la partida Regresamos en 3, 2, 1 Ah, no más Bueno Ya estamos aquí de nuevo Vamos a ver La tercera y última partida Para terminar este Este gameplay Hasta lo que lleguemos Espero llegar Al menos un poco más Del 12 Que llegamos en el anterior Y pues Ahí, mira Estoy cayendo Y me he tenido Puñetazos En el suelo Se mamó Oh, oh Yo quiero esto Yo quiero todo No, espérate Ay, me robaste Ah, mejor yo quiero No tengo arma No tengo arma, güey ¿Cómo que no? No Si había una ahí Si había una ahí No, no Si había acá No, recién acabo de agarrarlo Qué raro Recién acabo de agarrarlo recién Sí, mamó ¿Dónde? ¿Dónde está te va yo? Ah, no, ese no está acá No está conectado No está conectado Unos que dice que le aburre Joder ¿Quién es? Pues Arturito, güey Arturito Rajamón ¿Dónde vamos? No sé Pa' allá Vamos pa' allá Pobre Arturito Arturito Está rajando de mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? A ver Vamos a ver Si podemos sobrevivir De 82 jugadores Diz que hay Y ya se están matando O sea, me imagino Que ha habido más Y vamos a abrir Vamos a abrir Maniga Maniga Hasta que no tengo Tengo mucha bala ¿Tú tienes cierta bala o no? Tengo dos cargadores Nada más Yo uno Uno Y medio Casi uno y medio Vamos Acá alguien estuvo Y estaba así Pues sí Vamos pues Los miras Al horizonte No lo veo nadie Yo tampoco Tan rápido se ha movido La ciudad Porque lo más cercano Es la ciudad Está ahí la ciudad Capaz los vemos corriendo Puede ser Mira, hay un campamento A la derecha No, no vayamos ahí Vayamos de frente Nomás por acá A ver Veamos desde aquí ya ¿Tienes mira? No, pero Bueno, aunque sea Hace un poco de eso Toma, toma, toma Todavía tienes rifle Yo todavía no Ahí está Lo voy a poner de una vez No estoy con SMG Ya Vamos avanzando Poco a poco A ver De pronto mi arma Me aparece con un skin Que no tenía No, pues que mejor Está bonito Yo tengo mi AK-47 Color azulito ¿Y cómo desbloqueas Este skin? Pues entro a revisar Que le voy a poner al arma Y me salió Se mamó De la nada se pintó el arma Espero que ya me salió Una mira mejor Para esta arma Alguien viene Sí, ya escuché Aguantame Está a la izquierda No es a nosotros Ya está, murió El otro está a la izquierda Ajá, sí, sí, sí Tienes cura Porque estás con poca vida Sí, sí, sí Ya me curé dos veces Bueno, voy a lutearlo Al que me ha matado Sí, sí, sí Yo estoy agachado Por si acaso Si escuchas pasos Es de otro Está a la izquierda Detrás de este muro ¿Dónde estoy? ¿Tú chopasos? Sí, es de este pato Está detrás de este muro Voy a intentar flanquear No, joder Ahí está, ahí está Me engañó este men Ahí está, ahí está Justo detrás de las cintas Tenía una lucecita ahí Sí, sí, sí Cegadora Se saltó la valla Ahí, detrás, detrás, detrás Detrás, detrás, detrás Detrás, detrás No mames Saltó la valla Y mira que te metió ahí Está tremendo parkour A mí me saltó, güey Me saltó Hasta que yo moví la mano Así como loco Como asustado Ah, 27 Bueno, yo Bueno, ahí Lo vamos a dejar No importa Estuvo interesante Matamos aunque sea uno De suerte Y el otro pues De la nada apareció Así que nada Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Esta parte de la The Last Man Standing Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse a mi canal Y al de Satanás Y nos vemos En un próximo video amigos Chao, chao Maldita sea Nos llegamos al primero Maldita sea Nos vemos Chao